Él es William, tiene 5 años, Tony y Josefina son sus papás adoptivos. Él es William hace 5 años. Si Mauricio Funes y el FMLN llegaran a la presidencia, miles de niños como William nunca llegarán a vivir, porque ellos están a favor del aborto. Si Mauricio Funes y el FMLN están a favor del aborto, ¿les confiarías el futuro de tu país?